Hola, buenas. En este tutorial vamos a aprender cómo separar nuestro sonido de salida desde nuestra laptop hacia un proyector. A veces nos hemos topado que conectamos nuestro cable HDMI, como lo voy a hacer en este momento, para proyectar. Y vemos que el audio nos está saliendo a través del proyector. Y nosotros queremos utilizar la salida de nuestra computadora. Entonces es fácil y sencillo lo que vamos a hacer. Vamos a reproducir. Vemos en estos momentos que el audio está saliendo a través de nuestro proyector. Vamos a hacer lo siguiente. En este ícono que encontramos al lado de nuestra hora, de nuestro reloj, Este, en forma de un parlante, le vamos a dar clic derecho. Luego, en dispositivos de reproducción, y en estos momentos nos aparecerá este cuadrito. Donde nosotros elegimos altavoces y auriculares. Y lo ponemos como predeterminado. En este momento me cambia el sonido. Y ya está saliendo el sonido a través de mi computadora. Le damos a aceptar. Y eso sería todo. Gracias.